Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. Somos la Universidad César Vallejo. Examen de admisión, 28 de agosto. Trimóvil se desengancha y avanza solo por la calle, hecho que fue tomado por algunas personas como un hecho paranormal. Vecinos del Girón Miguel Grau, en el distrito de la banda de Chilcayo, refirieron que han pasado otros casos parecidos. Y ellos creen que pena. Familiares de adolescentes que desaparecieron en las aguas del río Mayo, luego de ser arrasados por las turbulentas aguas del río en mención, velan las fotos de sus seres queridos. Hermana de Heidelit Amasifuen, relató que no quiso seguirles a la chacra porque hacía mucho sol, por lo que decidieron dejarla en el pueblo. Sigue la búsqueda de cuerpos de estudiantes de la institución educativa José María Arguedas, del distrito de Cacatachi, que desaparecieron en el río Mayo el lunes por la tarde. Con cámaras, los natores peinan el sector donde podrían encontrarse. Personal de Serenazgo de Tarapoto recuperó un motocar abandonado en el frontis de un negocio de venta de comidas por la avenida Vía de Evitamiento, en la parte baja de Tarapoto. Aparentemente fue robado y luego usado por delincuentes para cometer sus fechorías. Maestros bilingües piden anulación de prueba del 5 de agosto por no coincidir con lengua originaria y haberse filtrado entre los postulantes. Amigos de conocido músico cuya familia fue arrollada por camioneta cuyo conductor se vio a la fuga abandonándolos, realizarán actividad con orquesta en vivo. Pobladores de Andibiela celebran fiesta patronal del distrito de Morales. Congresista Chiril Trigoso juramentó punta vecinal motorizada del hospital del distrito de la banda de Cilcán. Esto y mucho más el día de hoy en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo En la Escuela de Postgrado de la UCB tenemos modernos programas de maestría y doctorado para destacar profesionalmente y aprender a reinventar para reinventarnos. Examen de admisión 28 de agosto Universidad César Vallejo Universidad César Vallejo URCE El Condicado de la UCB URCE 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 Gracias.